Te besaré hasta sentirme tuyo e inventaré un mundo para los dos Te abrazaré y sentirás mi calor, haremos sexo con ropa, esto seré entre tú y yo Te besaré, voy con mi mente a tu naturaleza e inventaré Traté de sacarte de mi cabeza, te abrazaré Jugar con mi mente es tu naturaleza, se te hace muy fácil Traté de sacarte de mi cabeza, pero casi, casi Los días pasan, las horas vuelan, me pongo loco si te me pegas Te voy a hacer de to' aunque no debas y tranquila que entre nosotros se queda Y yo sé que tú, mis life y yo, todo soy tu amigo El que cuando no hay luz te hace de to' la cama fue testigo Y yo sé que tú, dices que yo, solo soy tu amigo El que cuando no hay luz te hace de to' la cama fue testigo Tu encuentro no es algo casual, para mí es un poco ilógico En mi vida un acto histórico Tú me has llevado a hablar viajar, eres amor platónico Viaja hasta aquí por un precio módico Definitivamente tus labios tienen algo magnético Debo tomar banco energético No quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Zundada, 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 zundada Zundada, zundada, yo dándote y tú sudada Jalándote por pelo y tú mordiendo la almohada Cuatro puntas en la nata Pero llega la fuga y la niña se elborota Un piquete cabrón de bichota Y ya me debe aquí, voy a cobrarle la cuota Nadie va a hablar porque nadie nos ve Antes era modelito, ahora sale en TV En la cama flexible, practica ballet Rato que se mojo todo y yo me resbalé Si es que más con ese culo te lo juro que me cazó Ese voltaje que tú tienes por ahí te cazó Solo pido un pedazo, dime que llegué y pasó Te recuerdo y traje los condones por si acaso Siempre me acuerdo de la noche aquella que pediste Que te mojara toda Porque te subió la nota desde lo que te metiste Así que te mojé toda Y yo sé que tú, y sé que yo Solo soy tu amigo El que cuando no hay luz La cama fue testigo Y yo sé que tú Dices que yo Solo soy tu amigo El que cuando no hay luz Te hace de esto La cama fue testigo Que no se asuden mis hijos Que la gente le está llegando El productor de oro Se va Más Pa' que repete